Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos un combo de rascas de 2 euros. Además, vamos a tener un rasca del 7,5 de los nuevos y un rasca de los nuevos de 50 céntimos de la araña de la suerte. Vamos a comenzar a rascar. Aquí te empiezo con el especial de rascas de 2 euros, pero lo vamos a dejar para el final porque quiero hacer uno de la araña de la suerte de 50 céntimos y otro de el 7,5. En total, la inversión son de 9,5 euros que necesitamos. Os dejo la lista de premios de la araña de la suerte y bienvenidos a Sebastián Recetas y Más en YouTube y Sebastián Tarjeta Rasca en Facebook. Voy a comenzar, voy a acercar un poquito más la cámara. Bueno, ya sabéis cómo se juega. No debe de salir 2 arañas en la misma fila para premio. La luna, la vela, el murciélago y la araña. Nada. Noche, estrella, telaraña y pajaronada. Vela, estrella, murciélago y luna. Bueno, empezamos sin premio con la araña de la suerte. Vamos ahora al rasca del 7,5. Este cambió el formato porque ha añadido un bonus y se juega igual como el anterior en el juego 1 que consiste en sacar nuestras cartas mayor que la banca. Además, si sacamos 7,5 llevaríamos el doble del premio. El 4 y el 2. Aquí hay un 6 en total, por lo que necesitaríamos 6,5 o más para premio. Un medio o media. Un 1, pues necesitaríamos al menos un 5 para premio o un 6 y doblamos. Y un 3. Nada. No hay premio. De momento, ahora en el bonus que este tiene en este juego, pues si nos sale o un media o un 1 o un 3, nos llevaríamos el premio que marque en el bonus. No el de premio del juego, en el bonus. Vamos, vamos, vamos. Pues el 4. Nada. Se repite en el de la banca, así que no es premio. Si hubiera sido aquí, pues sí. Bueno, vamos ahora con el especial de rascas de 2 euros que tengo todo lo que he encontrado a 2 euros. No he encontrado, por ejemplo, el rasca link, que ya no lo encuentro en ningún lado. Y el de conecta lo encontré rebosando en una gasolinera, que no son fáciles de encontrar. Y la galleta de la fortuna también cuesta mucho encontrarlo. Voy a empezar con el Cleopatra, que junto con el x10 son los que más se ven en los puntos de venta. Pues vamos a ver si sale premio. Bueno, os voy a dejar lista de premios para que pauséis el vídeo si queréis verlo. Y ya sabéis cómo se juega. Jugamos con los símbolos de arriba. Es decir, no debe de salir la serpiente o el barco para premio. Si nos sale el cocodrilo este, pues nos llevaríamos el doble del premio y la pirámide 20 euros al instante. Vamos a ver. Y también os quería decir que de torrasca, de Cleopatra van a salir de 5 euros, que se van a llamar Gran Cleopatra. Costarán 5 euros y salen en abril, creo. Me pusieron un comentario. Bueno, vamos a ver. Pues el sol de momento no hay premio. La momia tampoco hay premio. El anillo tampoco. A mí la verdad es que de los Cleopatra no me han traído mucha suerte. El egipto tampoco. El camello tampoco. De momento sin premio. El escarabajo tampoco. El tesoro con el tesoro vacío. Tampoco. Y vamos con el último. Y tan, 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 tan. Y el escorpión. Al no tener ningún símbolo repetido, no hay premio. Vamos ahora con el de la galleta de la fortuna, de 2 euros. Vamos a ver si hay premio o no hay premio. Este tiene dos áreas de juego. Os dejo lista de premios. Los más grandes de 1.000, 5.000 y 100.000. Posibilidad, pues, una entre 2 millones para el de 100.000. Vamos a ver. A ver. El 1 y el 11. 11 y 1. Vamos a ver si sale alguno de esos para premio. Ya sabe que este, uy, está súper pegado la área de rascado. El 2, nada. El 3, tampoco. Ya sabéis que este tiene dos áreas de juego. El 7 o el 10, nada. Necesitamos el 1 o el 11. El 9 y el 8. Bueno, de momento no hay premio, pero tenemos el área 2, que nos debe de salir el símbolo de la galleta. Venga, vamos. El templo. Los palillos. De momento voy sin estreno. El dragón, nada. Y el pez. Bueno, de momento no hay premio. Vamos con el desconecta. Bastante complicado de encontrar. Lo encontré de casualidad. En una gasolinera. Os voy a dejar lista de premios. Hay dos premios de 100.000. Así que las posibilidades de premios menores para el premio gordo que el de la galleta de la fortuna. Es solamente una posibilidad entre 3 millones. En la galleta 2 entre... Es decir, 3 entre... El rodón, me estoy liando. Una entre 2 millones. Bueno, este cómo se juega. Pues nos debemos sacar cuatro símbolos en la misma fila. Ya sea para abajo, horizontal o en vertical. Los premios dependen. Pues si fuera este 2 euros, este 10, 200 y 100.000. Y si sale el símbolo off, premio al instante. Vamos a ver. Voy a empezar por aquí. La estrella. Por aquí. El restaurante. El barco. ¡Ay! Tenemos un premio. Pues todo el dinero recuperado. El símbolo off son 10 euros que nos llevamos y podrían salir más premios e ir acumulando. Si sale, por ejemplo, en la línea de 10, pues serían 10 y 10, 20. De momento, todo el dinero recuperado lo rascas y estamos con ganancias y queda todavía el por 10. Bueno, voy a ir rascando por aquí. Que ya creo que no va a salir nada más. Porque las combinaciones pasaría a... Habría que combinar, pero creo que la única posibilidad sería el de 10. Así que voy a rascar. Y aquí también. O podría salir otro símbolo off. Bueno, de momento es el barco. Nos debe salir 3 barcos más para 20 o otro símbolo off. Venga, vamos a ver. Barco, barco, barco. Pues un barco. Bien. Venga, vamos, vamos. Vamos. Otro barco. Bueno, si sale un símbolo de barco, ya en el Desconecta, pues sería el mayor premio. Creo que el mayor que tenía eran 10 euros. Así que ya no iríamos a los 20 euros del rasca del Desconecta. Súper complicado de encontrar. Venga, un barco y premio. Otro premio más. Tan, 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 tan. Y el barco, pues tenemos acumulado, pues los dos premios. Mayor premio del Desconecta del canal, 20 euritos. Pues tenemos aquí 10 euros más el símbolo off. Otro 10 son 20 euros. Así que súper bien. Con ganancias hoy. Más del doble de ganancias. Y aún tenemos el por 10 para premio. Dejar en comentarios vuestro mayor premio. Y si me lo veis el vídeo desde Facebook, dejar vuestro rasca de 2 euros. O el de la abeja o el del 7 y media premiado con mayor. Bueno, este, la posibilidad, igual como el del Desconecta, poquitas posibilidades. Un premio grande entre 3 millones. Ya que hay 3 y hay 9 millones de boletos. Bueno, vamos a ver si sacamos otro premio. Voy a jugar con los números ganadores. Que son el 18 y el 21. Y se os sale el símbolo de multiplicar los números. Pues multiplicaríamos, si nos sale el 3, multiplicaríamos el premio por 2. El 28 multiplicaría por 5. Y el 9 multiplicaría por 10. Este creo que también el mayor premio han sido 20 euros. Así que vamos a ver. Y estos son también acumulables. El 14 nada. Recordad dejar el like también el vídeo. Para apoyar el canal que lo recomiende más la plataforma. Y prontito un especial en los 4.000 suscriptores en YouTube. El 22 nada. El 26 nada. Ah, y pues tenemos otro premio. Pues ya estamos, estamos ya con ganancias. Y el 18 pues nos trae otro premio. Así que más dinerito para el bolsillo. Venga, que ya que han ido tan mal los especiales nuevos. Pues sacar algo. Bueno, vamos a ver si salgamos 2 euros. O sacamos una cantidad más grande. 1, 2 y 3. Chan, 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 chan. 2 euritos. Bueno, pues estamos muy bien con ganancias. Y nos vemos en próximos vídeos. Recordad dejar vuestro like. Suscribiros al canal. Y nos vemos. Chao.